Pues después de haber hecho estos niveles de secundaria y kinder, dos nopales Bueno, un nopal y dos nopales eso Igual pudo haber sido varios nopales Pero solamente hice el ejemplo de un nopal en el nivel kinder Ahora significa que continúa el nivel primaria ¿Y cómo lo haría un niño de nivel primaria un nopal? Bueno, ellos se fijarían, la mayoría he visto Que agarran y lo que hacen sería esto Bueno, si tú le pides solamente que hagan un nopal Varios nopales harían esto Ese sería un nopal para ellos Después Si el nopal lo vieron de cerca Obviamente los que tienen el don van a ver muchos detalles Los que no solamente van a hacerle como nivel Kinder Pero un poquito menos tupido En cambio el nivel kinder reacciona de otra forma Entonces aquí estamos viendo este nivel Haciendo un nopal Para que no se me pongan crisis Ese nopal viene con diferentes directrices Tiene unas espinas extrañas Pero así puede salir el nopal Es una cosa que te puedes encontrar en algún momento de tu vida Unos vienen con bastantes espinas Unos vienen con bastantes espinas y otros no Todo depende de la suerte que tengas para encontrarlo Ahí está Nivel kinder Nivel primaria por de ellos Un nopal nivel primaria ¡Tarán! ¡Uhú! ¡Listo! 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 ¡Listo!